Comenzamos con el octavo encuentro del ciclo de conversatorios circuitos literarios, un recorrido por el detrás de escena de las creaciones estéticas para las infancias. Este ciclo se enmarca en el proyecto de extensión de las cátedras Seminario de Literatura para Niños, Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 y 2, correspondientes al profesorado de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El proyecto está dirigido por la profesora Silvia Chirlo, con quien tenemos el gusto de estar a cargo de la moderación de este conversatorio, de este encuentro. En las jornadas anteriores han ido conociendo a las compañeras de los equipos de cátedras, las profesoras Miriam Olego, Ana Saneli Pons, Adriana Gomer, Mercedes Bobo, Joana Castro, Carla Domínguez, Virginia Coliñón, Nair Ceballo, Ayelen Carniel. Y bueno, y por este espacio ya han pasado reconocidas ilustradores, ilustradoras, perdón, escritoras y escritores, como Fabián Sevilla, Ivana Calamita, María Zeta, Laura de Betach, Iris Rivera, María Cristina Ramos y María Emilia López. En el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la Magíster Laura Estefanía, con quien vamos a conversar sobre la traducción y la edición de libros para las infancias. Bueno, Karina, gracias. Laura, esperá que ahora viene mi presentación. Esperá que ahora viene mi presentación. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar a Laura. Laura Estefanía es una profesional de las letras. Tiene la capacidad de definir la vida de la cultura a través de maravillosas, muchas veces, hilarantes metáforas. Su talento va acompañado de una generosidad equivalente a la de las figuras que la han precedido en este ciclo de conversatorios. Es licenciada en letras. Fue redactora en la revista Antiojito, para la que realizaba, además de sus tareas como redactora, traducciones. Trabajó más tarde como editora en Macmillan y como traductora de guiones televisivos al inglés para Walt Disney, Argentina, y para guionistas. Es Magíster en literatura para niños. En la Universidad Nacional de Rosario obtuvo ese título. Y se dedica ahora a lo que más le apasiona. Es editora y traductora de libros para niños. También es SCOUT, es decir, investiga qué se está publicando en otros países para ofrecerlo a editoriales nacionales. Cursó la carrera de especialización en traducción literaria de la UBA, con orientación en inglés. Actualmente está haciendo el trabajo final que trata sobre las traducciones de Alicia en Argentina. Y este año comenzó a cursar la orientación en francés. Ha traducido en español numerosos títulos, entre ellos El Principito, de Antoine de Superi, en editorial del Ateneo, y del español al inglés, como la colección Primeros Clásicos Bilingües de Ediciones Santillana. Traducción inversa de 15 clásicos adaptados para niños. La propuesta de hoy es que hablemos de edición y traducción. Dos universos diferentes, según nos cuenta Laura. La propuesta es presentar estos universos e invitar al auditorio a participar a través de sus comentarios, sus preguntas, y que, por supuesto, tanto los comentarios como las preguntas focalicen en aquello que más les interese o interroga. Ahora sí, le doy la palabra a mi amiga personal, Laura Estefanía. Gracias, Silvia, y gracias Karina, muchas gracias a la facultad, a la carrera, especialmente a vos, Silvia, que hicimos la maestría de Rosario juntas desde el primer seminario hasta el último, y cultivamos una lindísima amistad. Así que muchísimas gracias por convocarme a hablar de dos cosas que me apasionan. Te podría hablar ocho horas de cada una, así que me costó mucho resumir, elegir qué decir, pero lo hice pensando en lo que vos me pediste, que es el detrás de escena, el detrás de escena del mundo de la edición, y el detrás de escena del mundo de la traducción de libros para las infantes. Entonces, va a ser un vuelo de pájaro, porque son mundos riquísimos, de los que habría muchísimas cosas para decir. Van a ser algunos conceptos, una presentación somera, con la idea de que después conversemos sobre lo que les llama la atención, los que tengan ganas de profundizar en algún concepto, en alguna etapa del proceso de edición. Pero bueno, va a ser algo muy a vuelo de pájaro. Para empezar a hablar del mundo de la edición, en general, no solo de libros para los niños, me gustaría citar una frase que hizo famosa Roya Cartier, no es de él, él cita a otro autor, pero él la hizo famosa, es muy conocida dentro del medio de la edición, que es la siguiente. Los autores no escriben libros. ¿Qué quiere decir esto? Los autores producen escritos, textos, en su computadora, en su librette de 1950, en su cuaderno Rivadavia, lo que sale de ahí es una producción escrita, no un libro. Yo no voy a hablar de libros electrónicos porque no conozco el proceso de edición, no he participado en ninguno, voy a hablar de libros físicos, libros con tapa y páginas. El proceso de edición es lo que ocurre entre ese escrito y el libro final. Es un proceso con etapas, es un proceso interesantísimo, apasionante. ¿Qué es un trabajo en equipo? Si hay un trabajo en equipo es el de edición. No podría llevarlo adelante una sola persona, un editor. Acá hay muchos que participan y cada participante tiene un rol, y una tarea, una forma de contribuir a ese proceso. Y para hablar de generalidades, nada mejor que los casos particulares. Entonces yo les voy a hablar de un par de proyectos en los que yo participé como editora, que les van a ilustrar esos procesos y ese mundo tras la escena de la edición. ¿Cómo decide un publisher que es, digamos, que financia un proyecto, el dueño de una editorial, llevar adelante un proyecto? Hay varias formas en que se dan los primeros pasos. Vamos a hablar de uno en particular. Yo en el 2017 participé en una serie de entrevistas que organizó ADA, la Asociación de Dibujantes de Argentina. Creo que lo hizo antes y después también, pero yo en el 2017 participé. ADA invitó a los editores que estuvieran interesados en encontrarse con ilustradores, en tener entrevistas con ilustradores que querían mostrar su material y querían ofrecer proyectos. Entonces, durante dos días maratónicos, durante las jornadas profesionales de la Feria del Libro, yo entrevisté a un ilustrador detrás del otro durante todo el día, dos días. Todo me encantaba, todo me encantaba. Pero hubo un proyecto que realmente me pareció increíble, que es de una joven ilustradora que se llama Nadia Batalla. Y acá, Lau, te pido que pongas la primera imagen. Nadia vino con sus ilustraciones. Lo que ella me mostró fue una serie de animales vistos por fuera, en un estilo realista, como el que viene acá, que evoca el estilo de los grabados de la enciclopedia de Dideroy Lambert. Y pasamos a la siguiente imagen, Lau. El mismo animal visto por dentro, con una anatomía imaginada, una anatomía de objetos cotidianos del niño. Me estaría faltando la siguiente imagen. Ya seguro va a estar. Ah, ok. Bueno, les cuento que a mí me gustó muchísimo. Les pedí, por favor, a Nadia que escondiera sus dibujos y no se los mostrara a nadie más. Porque los ilustradores, obviamente, así como yo recibía mil ilustradores, los ilustradores iban a mostrarles su material a todos los editores. Me dije, Nadia, vos metés esas imágenes en tu maletín y te vas a tu casa y no se lo mostrás a nadie más. Yo estaba fascinada. Pero, claro, lo que Nadia mostraba, bueno, ahí se ve ese mismo ciervo que antes veíamos por fuera, ahora lo vemos por dentro, con una anatomía hecha de objetos de la vida cotidiana del niño. ¿No es cierto? Con flechitas y en letra manuscrita el nombre del objeto. Muy bien, yo le llevé estas ilustraciones al publisher, al dueño de la editorial y a él también le gustó muchísimo, le encantó, dijimos, vamos para adelante. Y ahora empezó el proceso de convertir este material en libro. La idea era sumarlo a una colección ya en marca, que es la colección terrible de libros para niños. Esa colección tiene una serie de características de mis características en todo el formato, al tamaño de los libros, son libros cuadrados, pequeños, de 10 centímetros por 15 centímetros. Es decir, que este material que traía Nadia debía adecuarse a esas decisiones ya tomadas en la colección. Entonces, ¿sí? ¿Qué vas a decir? ¿Me daís? Perdón. Ah, muy bien. Sí, sí, se me cortó, perdón. El primer problema lo detectó una amiga psicopedagoga, Carola Weil, Carola Bay, que está invitada a estar en parla, creo que está. Y me dijo, si este libro está pensado para incluso los niños, digo incluso los niños porque los libros de la marca están pensados para un amplio target, ¿no? Una de las apuestas principales de la editorial es romper con las categorías de edad que vemos en muchas editoriales. Libros de 7 a 9, libros de 9 a 11, libros para adolescentes. La idea es que sean libros para quien los quiera leer y que sean atractivos visualmente y provocadores, ¿no es cierto? Provocadores en el sentido de salir de las normas tan estrictas que gobiernan la producción de libros para las escuelas. Carola me dijo, si este libro está pensado para niños y va a salir en un formato de 18 por 18, esa letra manuscrita de trazo grueso, pequeña, va a dejar a muchos lectores afuera. Sería interesante ver qué transformación se le puede aplicar para llegar a un lector pequeño que está empezando a leer. Entonces, luego de muchas idas y vueltas, porque pensamos miles de alternativas, incluso de cómo colocar a los animales, pensamos jugar con transparencias, poner un animal visto por fuera adelante con ciertas transparencias a través de las cuales se viera la parte de atrás, jugar con calados, jugar con ventanas, con pestañas deslizantes. Bueno, finalmente optamos por un formato más tradicional y el ciervo quedó así. Yo les muestro. Quedó así. Es decir, de un lado el ciervo visto por fuera y al lado el ciervo visto por dentro. Y lo que eran palabritas chiquitas con flechas se colocó abajo, ¿no es cierto? Y esto también resultó muy productivo en la medida en que invita al juego de descubrir los objetos adentro del ciervo, ¿no es cierto? Tiene como ese plus. Elegimos jugar con tres tipografías. La del nombre del animal evoca la de la enciclopedia. Le pusimos un fondo así color arena también para simular un papel antiguo. Y agregamos en cada caso un dato curioso sobre el animal en una tipografía que imita la cursiva. Con esas tipografías hay que tener muchísimo cuidado esta porque hay muchas tipografías disponibles que imitan la cursiva, pero no todas responden a la forma de la letra tal como nosotros la conocemos y la debemos escribir. Otro asunto a tener en cuenta es que tengan signos de exclamación y de interrogación de apertura. Muchas tipografías no lo tienen y que tengan la letra Ñ. Bueno, estamos en la cocina, ¿no? Todas estas cosas que les cuento son bien, bien de la cocina del mundo editorial. Muy bien. Se trabaja con la doble página como unidad de trabajo, ¿no es cierto? La doble página a lo largo de todo el libro repite ese mismo esquema. De un lado el animal por fuera, del otro el animal visto por dentro. Luego, ¿qué otras cosas se definen, se deciden antes de pasar a poner las manos en la masa? La cubierta y la contracubierta. La cubierta, se elige el título, en este caso se agregó un subtítulo. Como siempre supiste que son y nadie se animó a mostrártelos. El nombre de la autora abajo. En la cubierta, el animal visto por fuera. En la contracubierta, el animal visto por dentro. Y el texto de contracubierta, que la gran, gran mayoría de los casos lo escribe la editora o editor. Eso en cuanto a las cubiertas. Luego, las páginas preliminares. Esta es la portada. Y el índice. En este caso, el índice es un chiste, ¿no es cierto? Tiene muy poquitos animales, tiene 10 animales, nada más el libro. Era para jugar a colocar las imágenes nada más sin palabras y es como una gracia. No funciona realmente como un índice, ¿no? Y luego, las páginas finales. En este caso, los créditos y las disposiciones legales que fueron en la última página. Esas son todas las decisiones, un rapidísimo pantallazo por todas las decisiones que se toman en general cuando se edita un libro. Todas esas decisiones son el paso anterior a meter las manos en la masa y ocupan 3 cuartos del proceso. Porque ahí es donde se decide el libro. Se decide el libro, ¿no es cierto? Si no le damos a esta primera parte el tiempo necesario y no meditamos bien las decisiones, las tomamos apresuradamente, el libro va a sufrir después. Va a sufrir. Porque cuando tenemos el libro listo, la imprenta, una fecha de imprenta para mandar los originales, estamos apurados, haciendo corrección de pruebas. Ya hay decisiones que si no se tomaron al comienzo, no es el momento de tomarlas. Es muy importante todo este proceso de acordar, ¿no? De acordar con el ilustrador, con el diseñador, con el editor, con el publisher. Eso, perdón. ¿Puedo interrumpir un poquito tu...? Interrúmpanos. Y justamente era esa la pregunta con la que por ahí pensábamos comenzar, ¿no? ¿Qué roles cumplen cada uno? ¿El ilustrador? ¿Qué rol cumple? Es decir, ahí debe haber seguramente alguna lucha de poder, ¿no? Hay un corrector, hay un editor, hay un autor, un ilustrador. ¿Cómo juegan esos roles, digamos, en la construcción, en esta cocina? Mira, lucha de poder no... Porque hay tanto trabajo, tanto trabajo, y vamos todos en el mismo camino y con el mismo objetivo que es hacer un libro lo más lindo posible y que salga lo mejor posible. Entonces, como realmente es un trabajo en equipo, hay mucha solidaridad y colaboración entre los participantes. En un libro como este, que podríamos decir que es un proyecto de autor, porque se hizo a partir del material que nos acercó Nadia. Ella es la ilustradora y autora, ¿no es cierto? Es un hombre que figura en la tapa. Yo fui, en este caso cumplí el rol de scout en la medida en la que acerté a la editorial el material que me gustó. Y, bueno, luego hay un corrector de estilo, quien es... Todo este texto que ustedes ven va en Word, ¿no es cierto? Van todos los títulos, los nombres de los animales, las curiosidades, las palabritas. Todo eso va en Word, un corrector. Un corrector de estilo. Yo tomo, por ejemplo, la decisión de sacar las flechitas y volverlo a un texto abajo. Decir, ¿cómo se resolvió eso? ¿Quién lo resolvió? ¿Quién toma esa decisión? Son decisiones dialogadas. Dialogadas con el publisher, con el diseñador, con el equipo, ¿no es cierto? Se sugieren ideas, alguien detecta un problema, se sugiere una solución. Son decisiones dialogadas. Se prueba, se hace una prueba, a ver cómo queda. Lo pongo así, lo pongo así, lo pongo arriba, probamos con el texto arriba, abajo. Quisimos dejar las flechitas, pero ¿qué pasa? El libro es muy chiquito. Entonces, si yo lo lleno de esto de flechas, me obliga a poner el dibujo muy chiquito. Y pierde toda la gracia, porque lo lindo es que esto ocupe el mayor espacio posible y se luzca. Si yo lo lleno de flechas, a un tamaño que sea amable para la lectura, voy a competir con el dibujo. De esta manera no compite, ¿no es cierto? Te decía que, bueno, están participando mucho en el chat del YouTube. Quiero decirte que acá te están saludando desde Viena. Desde Viena, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Y Alicia, Alicia Bello, justamente está haciendo la misma pregunta que yo te hice recién, ¿no? Sí. Quien toma las decisiones y demás. Y, bueno, ponderan lo creativo de esta apuesta que estás mostrando. Es muy linda. Y alguien acá te manda un saludo que te lo voy a leer. Dice, Mariela Romero, excelente presentación de Laura, una profesional muy generosa sobre todo. Así que, bueno. Qué amor. Gracias. Hay gente que te está acompañando. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo de un libro de autor. Entendiendo al ilustrador como autor. Me saco el sombrero y celebro esa conquista de los ilustradores. Muy bien. Ahora pasemos a otro tipo de proyecto. Un proyecto que surge a partir de una idea de la editorial, ¿no es cierto? No ya porque nos acercaron un texto o un material visual, sino porque alguien tiene ganas de hacer algo. Les voy a mostrar una colección de libros, una colección abierta. Esto quiere decir que se van a seguir sumando libros en el futuro. Que arrancó con dos títulos y que era, la idea era basar una colección de libros en canciones del rock argentino. Digo rock argentino porque Lito Nevia me enseñó que rock nacional era una manera despectiva de llamar al rock nuestro. Contrapuesto al rock muy importado, que era el que tenía onda, era el que valía la pena, y el rock nacional era el berreta, el beta. Entonces no hay que decir rock nacional, rock argentino. Muy bien. Aprendimos algo. Aprendimos algo. Yo aprendí mucho. Bueno, la cuestión es que elegimos dos canciones de rock argentino que iban a ser los dos primeros títulos de la colección y con esos dos títulos íbamos a arrancar. Iban a publicar esos dos y después se iban a ir a ir sumando otros. Elegimos La Balsa y El Oso, que consideramos fundacionales del rock argentino. Uno de Morris y el otro de Lito Nevia. Y Tanguito. No lo quitemos a Tanguito. Muy bien. ¿Cómo se inicia el proceso cuando es una idea editorial, cuando es un proyecto editorial? Primero, hay que definir aquellos elementos que van a ser comunes a todos los libros. Ya sabemos que la colección tiene este formato cuadrado que les mostré, que son libros chiquitos, que son libros en rústica, en tapa blanda, en cuadernación cosida. Todos esos rasgos son comunes a todos los libros de la colección de Tarriba. Ahora tenemos que definir los que iban a ser particulares de esta serie. Una serie es como algo más pequeño dentro de la colección. Es como si la colección fuera el barrio y la serie fueran las calles. Y cada libro es una casa dentro de una calle. Qué buena metáfora. Me la voy a anotar. Entonces, bueno, empezamos a pensar en estos libros, en el oso y la balsa. Las ilustraciones decimos que fueran al corte. ¿Qué quiere decir al corte? Les voy a mostrar la balsa para no spoilear lo que viene después. Al corte significa que la ilustración llega al borde de las páginas en todos sus lados. ¿No es cierto? Esta es una ilustración al corte. Decidimos que se iba a organizar sobre la base de la doble página. Es decir, todas las ilustraciones se iban a ir a doble página y al corte. Había que elegir cómo íbamos a cortar la letra. La letra, por supuesto, iba a correr a lo largo del libro. Entonces, ¿cómo íbamos a cortarla? ¿En qué doble página íbamos a poner cada frase, oración o par de oraciones? En función de cuán inspiradora era para una ilustración o qué núcleo había ahí que la convertía en una frase o párrafo ilustrable. ¿No es cierto? Hicimos esa tarea con las dos canciones y armamos lo que se llama la maqueta. Es decir, con ese formato, esto es un trabajo que se hace con un programa que se llama InDesign. Se arma un documento que tiene el número de páginas que uno determina, las dobles páginas con su formato y se coloca la letra distribuida, como nosotros imaginamos, la letra distribuida a lo largo del libro. Una vez hecha la maqueta, viene la parte de ver quién ilustra estos libros. ¿Cómo llegamos a los ilustradores de El Oso y de La Balsa? Voy a empezar por El Oso. El Oso lo ilustró Ivana Calamita, que estaba invitada a este circuito de conversaciones. ¿Por qué está invitada Ivana Calamita? Porque justo cuando estábamos en la etapa inicial de este proyecto, ella, como muchos otros ilustradores, mandó su porfolio a la editorial. Y en el porfolio vimos que tiene toda una serie de osos, tiene toda una serie de osos divinos, preciosos. Dijimos, bueno, vamos a convocar a Ivana, además de que yo soy amiga personal de la madre. Pero realmente justo ella lo mandó en el momento en que estábamos tomando las decisiones. Le dijimos, bueno, Ivana, queremos hacer un libro que es parte de una serie. Y lo explicamos, todas las condiciones, un libro que fuera atractivo para todas las ciudades, porque la idea es justamente un encuentro de generaciones, los más grandes contemporáneos al surgimiento de estas canciones, los hijos de esas personas y los nietos de esas personas. Y que funcionara como un encuentro en las familias, ¿no es cierto? Es decir, no queríamos dibujos muy aniñados, queríamos obras de arte, queríamos obras de arte. Y los tracciones que fueran impactantes para cualquier edad. Muy bien, Ivana entendió perfectamente, se puso manos a la obra con esos parámetros de medidas, ¿no? Y de indicaciones que le habíamos dado. Y empezó un intercambio con la editorial. Laura, por favor, poné la siguiente imagen que muestro el primer boceto que mandó Ivana. El primer boceto que mandó Ivana. Mientras ella buscaba su lenguaje, la paleta de colores, las líneas con las que íbamos a trabajar. Ese fue un primer intento, ¿no es cierto? Su primer coqueteo, el primer coqueteo de Ivana con el libro. Seguí, Lau, por favor. Hacia la siguiente. Siguió probando otras cosas, distinto, como ven, hay como una evolución, ¿no? Va probando distintos caminos. Seguimos al siguiente boceto. Todos estos intentos se llaman boceto, ¿no es cierto? Y, bueno, fue evolucionando ella también en su búsqueda, ¿no es cierto? En diálogo conmigo, con el editor, con el editor que me sigue el publisher. Hasta que llegó a sus ilustraciones finales, que están acá. Este es el libro, ahí, ahí, el oso. Todos los libros de la serie rock tienen esta característica. Tienen un calado en tapa porque simula el sobre del single. Y la portada es el disco. Y en la etiqueta se ve el título y una ilustración que anticipa el interior, ¿no es cierto? Les conté que era ilustraciones al corte. Ahí está el otro boceto de Iván en su búsqueda. Hasta que llegó a esto. Ustedes van a ver si Laura sigue pasando las imágenes, que el último boceto ya se parece bastante a lo que fue la imagen final. Es interesante esto, ¿no? Porque ella o nosotros tenemos como la idea de que los ilustradores son convocados y los van convocando para los textos. Y por ahí no sabemos esto de que los ilustradores hacen un portfolio, ofrecen su material. Y quieren que sobre ese material, a su vez, ir produciendo otras cosas, ¿no? Como evolucionando en las propuestas de acuerdo a lo que se le está solicitando en las editoriales. Claro. Hay todo un periodo de diálogo, de intercambio, de idas y vueltas, de ajustes. Incluso cuando ya está definido el tipo de dibujo, cada original tiene un par de idas y vueltas. Porque hay que ajustar algo en función de la letra o porque no, si cae, por ejemplo, algo que pasa mucho en un libro así, por ejemplo, ¿no? Evitar elementos importantes en el centro, porque esta es una encuadernación cocida, ¿no es cierto? Si yo coloco un elemento importante en el centro, me va a comer, ¿no? Tengo que tratar de despejar esto. También que no queden elementos al borde, porque se pueden cortar sin querer, ¿no es cierto? El corte en la imprenta no es muy, muy exacto. Por eso, las imágenes se mandan con un espacio de más, que se llama de masía, que es de 5 milímetros. Que se tiene en cuenta que es muy importante cuando las imágenes van al corte, para que no te quede un blanco, ¿no es cierto? Si se corre un poquitito el filo de la máquina que corta el papel, te queda un blanco. Entonces, por eso las imágenes se mandan con una demasía de 5 milímetros para cada lado. Vos decías, Silvia, el tema de los ilustradores. Por supuesto que el hecho de que manden los porfolios a las editoriales no es la única manera. En el caso de la balsa, yo busqué en internet, tanto en el sitio de ADA, de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, como en las páginas privadas de ilustradores, o en un sitio... Hay muchos sitios donde los ilustradores muestran sus imágenes y los editores saben dónde buscar. Y a mí me gustó para la balsa este ilustrador, Joaquín Kamm, porque trabaja con estas texturas de madera. Entonces, para mí era perfecto para la balsa, ¿no es cierto? Hace como ilustraciones con madera balsa. Son muy sencillitas, pero me parecían completamente apropiadas para este libro. Y yo a Joaquín le pedí, bueno, a los otros ilustradores también, pero les muestro, porque en el caso de Joaquín tenía el ejemplo a mano, lo que se llama un storyboard. Que es, una vez que él recibió la letra repartida a lo largo de todo el libro, él ya sabe en qué doble página va cada fragmento, ¿no? Cómo está distribuido. Que me mandara un storyboard. A ver, Lau, si me pasas a la siguiente imagen. Es como, imagina él el desarrollo de la historia desde lo visual, para ver si funciona o no. A ver si hay que hacer algún cambio en los cortes. A ver si hay que hacer algún cambio en el orden. Funcionó, lo que él nos propuso, funcionó y avanzamos. Si me permite, mientras vienen las imágenes de Laura, me gustaría tomar algunos comentarios que nos van compartiendo desde el chat. Miriam Olego, dice, apasionante, el oficio del escritor, perdón, del editor. María Eugenia Poletti, hermosos los trabajos del oso, siempre se la canto a mi nena desde bebé. Mariela Romero, dice, es bellísima esa colección. María José Puntesón, un hallazgo esos libros, un archivo delicioso. Alicia Bellior, señala también, regalé esos libros a mi nieto Toni y le encantaron. Y por supuesto, tuvimos que cantar esas canciones con su madre. Bueno, y también hay otros comentarios. Rocío Cuatrín dice, qué buenas imágenes, Nati, qué hermosura. Virginia Ruano, qué interesante conocer la cocina editorial de estos libros. Bueno, parece que hay mucho de qué hablar. Las dejo. Muy bien, muchas gracias por los comentarios y por la escucha atenta. Recién mostraste, le hago una imagen que es una captura de pantalla del programa InDesign, porque Silvia me dijo y les iba a interesar mucho ver con qué programa se arman los libros, se arman con ese programa que se llama InDesign. Esto es ya llegando al final, ¿no? Cuando ya toda esa etapa previa se completó, se tomaron todas las decisiones, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos. Ese, lo hacemos, es la ultimita parte, ¿no? Del proceso. Ahí ustedes ven una captura de pantalla de una página de un libro que se llama Cuando yo era lobo, que tiene también las características de estos libros, de las ilustraciones al corte, ¿no es cierto? Y lo que quiero que vean es las líneas en los bordes. Ustedes van a ver que hay varios grupos de líneas. Las líneas interiores marcan lo que se llama, hasta dónde llega el texto, ¿no es cierto? No sé si llamarlo caja de texto porque no sería correcto. Es una orientación para el diseñador cuando coloca el texto. Fíjense que lo que ven justo arriba del lobo, la primera línea es como que toca a esa línea que le marca el límite. Más arriba de ahí, no, ¿de acuerdo? Es como que marca el límite hasta dónde puede llevar el texto. Arriba, abajo y a los costados. Luego viene otra línea, que es la línea de corte. Es la línea de corte donde la máquina va a hacer, chac, y va a cortar el papel. Y luego viene esa demasía de la que yo les hablaba antes. Los 5 milímetros de más que se piden por si el corte falla un poquito. Porque con qué fácil, un mini, 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 mini. Sí, te va a quedar una línea blanca en una ilustración al corte, ¿ok? Bien, sigamos. Hoy por hoy la colección de rock tiene 10 títulos. Y estoy por pensar ya el título número 11. Así que si en el chat alguien quiere sugerir una canción de rock argentino, será muy bienvenida. Para ver si la sumamos como libro número 11 a la colección. Qué interesante. Ya estoy pensando en varias acciones. Seguramente en el chat van a aparecer también. Bueno, todos estos libros de los que estuve hablando son libros de producción local. Yo los llamo así, no sé si es un término muy estandarizado. Yo los llamo de producción local porque con esa frase los diferencia de los que son adquisiciones. Que también yo los llamo así, tampoco sé si es un término muy estandarizado. ¿Qué es una adquisición? Es esto que vos decías, Silvi, que uno como scout mira, explora en catálogos de editoriales de otros países, en ferias del libro, qué se está produciendo afuera. Y que puede ser tentador y atractivo para comprar los derechos de traducción y hacer el libro en Argentina. Adquirí los derechos de varios libros. Les voy a mostrar dos, que son muy bonitos. Uno es el libro de barro de John Cage, el famoso John Cage, el que hizo la ópera del silencio de cinco minutos. Y el otro es, de este autor traje dos libros, Hervé Tillet, es un autor francés. Son libros para niños pequeños, ¿no es cierto? Siempre el formato de la colección terrible que es cuadrado de 18 por 18. Este es un libro de tapa dura, no de cubierta, no de tapa blanda como el otro. Este tiene los créditos y disposiciones legales en la retiración de tapa, retiración de tapa se llama esto. Y ustedes van a ver una particularidad que tiene este libro, no en esta página, pero acá. Esta es una particularidad que tiene este libro y muchos otros que adquirimos. Las letras están dibujadas, las letras están dibujadas por el autor, por el ilustrador. Eso se llama lettering. Y eso hay que reproducirlo con el texto en castellano. En este caso, y en el caso también del libro de barro, que tiene esa misma particularidad, los textos están escritos a mano, se contrató a calígrafos especialistas en letras. Y se hizo una prueba. Lau, pasá por favor las siguientes imágenes. Porque esa letra dibujada debe ser aprobada. Debe ser aprobada porque nos vendió los derechos. No puedo ponerme yo a poner la letra que se me cante. Tengo que recibir la aprobación de la editorial que me vendió los derechos de traducción y de publicación de ese libro en países de lengua hispana. Porque son parte de la ilustración. Claro. Esa es una página del libro en inglés, ¿correcto? Es una página del libro en inglés. Para que ustedes vean cómo es el trazo. Nosotros teníamos que reproducirlo de la manera más fiel posible. Y quedó así, esa página. Creo que ahí está. No, esa es en inglés la que sigue en la página. Ahí está. Eso lo hicieron unas chicas calígrafas súper profesionales que tuvieron que elegir el instrumento de escritura, el trazo, la forma de trazar el dibujo para imitar y lograr esa letra manuscrita la manera más parecida posible, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó por ejemplo en este libro? Y con esto ya salimos de la edición. Bueno, este libro que lo compramos a Canadá, Elise Gravel, se lo compré a un agente, es muy habitual cuando uno adquiere derechos de traducción, la figura del agente. Es decir, yo no traté ni con Elise Gravel ni con la editorial que publicó el libro, sino con una persona que era su agente. La persona que se ocupa de vender los derechos de traducción a otras editoriales. ¿Qué pasó con este libro que tiene Lettering también? A ver, vamos a ver ahí, por ejemplo. Con este libro tuvimos un problemote tremendo porque las letras son parte del dibujo. Es decir, no había manera de borrar esto en francés. ¿De acuerdo? Y como la agente tiene la responsabilidad de vendernos, de entregarnos los archivos finales del libro en condiciones de ser publicados, bueno, debía ella resolver el problema, ¿no es cierto? Finalmente lo que acordamos es, creo que se pagó a medias o no recuerdo bien cómo fue, pero al final pudo contratar a una persona, pudo contratar a un diseñador que eliminara el texto en francés. En este caso no hay problema porque pongo blanco sobre blanco, pero había otros casos en que había un fondo texturado atrás. Entonces no es simplemente lo pinto de blanco, ¿no es cierto? Bueno, ahora no encuentro. La cuestión es que eso es una complicación. A pesar de que cuando estábamos conversando, antes de avanzar en la firma del contrato, yo les pedí, por favor, que nos asegurasen de que esos archivos iban a llegar en condiciones de reemplazar el texto en francés por el texto en castellano. Pero bueno, son eventualidades, son cosas que pasan, no es que nadie haya hecho mal su trabajo ni nada, son eventualidades, cosas que pueden ocurrir, problemas con los que nos podemos encontrar. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegan estos libros hermosos adquiridos? Hay que traducirlos, y ahí vamos a la parte de la traducción. Antes de llegar a la parte de la traducción, te voy a dar las propuestas que pediste para la colección de rock argentino. Por favor. Sí, por favor. Bueno. Escuchá y tomá nota, por favor, ¿eh? María Eugenia, por ejemplo, dice que tiene que haber algo de los piojos. Marina Veloz, digo, son alumnas nuestras, estudiantes de nuestro profesorado, quienes están haciendo estas propuestas. Marina dice, hablando de la libertad de la renga. María Eugenia Poletti dice, civilización, canción de cuna de los piojos, ¿no? Yo soy fan de los piojos, así que voto por las de María Eugenia. Ok. Después, Virginia Coliñón, que es parte del equipo, la leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca. Salió. Eso te iba a decir, ese ya está. Ese ya está. Después, Miriam Olego, que también es compañera y parte del equipo, canción de Alicia en el País, de Charlie. Salió. También salió. Y acá tenemos a Adriana Gómer, otra compañera del equipo, Mil Horas de los Abuelos de la Nada, Tira para Arriba de Miguel Mateo, y ahí vamos todas las. Uy, me parece que se va, ¿eh? Las del momento. De Música Ligera, Soda Estéreo, 11 y 6, Tito Paes. Tira para Arriba, bueno, Miguel Mateo de Saz. Sí, Karina, vota por Tira para Arriba. Así que, bueno, ahí tenés muchas. Bueno, ahora sí vamos a la traducción y nos ponemos serias otra vez. Sí, me desplacé demasiado la parte de la edición, así que voy a tratar de ser más sintética. No, estuvo fantástico. Yo tenía algunas preguntas para hacerte sobre la edición. Sí. Pero, bueno, ya lo contaste todo, pero si puedo, ya que ponderé tus metáforas, si me das, para cerrar lo de la edición, me das permiso, voy a citar algo de tu artículo, el que escribiste para aquel arte, que me parece que es ilustrativo. Laura dice, la literatura, ¿puedo? Sí, claro. La literatura es un vasto territorio que invita a vagar sin rumbo, que no es lo mismo que a la deriva. Tratar de definir bordes en la literatura para niños es como querer alambrar la pampa. Sin embargo, dice Laura, los alambrados no son como, son, perdón, como los chupacabras y los enanos orejudos, que los hay, los hay. Entonces, quienes editan, ¿tienen alguna posibilidad de salirse de los límites y de las franjas etarias y de las categorías temáticas? ¿Hay posibilidades de salirse? ¿Hay posibilidades de no anestesiarse, de tomar, yo te estoy preguntando ahora, de tomar algún elemento inquietante desde la edición? Porque si está todo indicado para que nos tranquilicemos, ¿podemos asumir el papel de infractores? ¿Podemos no hacer caso a los canteles y desalambrar un poco en la literatura para niños? Yo creo que sí, y es mi intención y es mi premisa de trabajo. Me gusta mucho hacer libros y punto, no para. Libros lindos, libros sustanciosos, hechos con mucha pasión, innovadores, que digan mucho, que hagan decir mucho, que pregunten mucho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema en la literatura para niños es la escuela. Es la escuela, porque todos estos libros que les he mostrado no están pensados para circular en el ámbito escolar. Que lo hagan después o no es otra cosa, pero no están pensados para eso, ¿de acuerdo? Sí. La escuela pide un poco de esta clasificación por bandas etarias para que los libros circulen en determinados grupos, las maestras lo piden, los directores de los establecimientos lo piden, los bibliotecarios lo piden. Entonces, es muy difícil ir contra esa demanda, contra esa... Es un aparato, ¿no? Porque también hay editoriales, y vos lo decís en este artículo al que yo me estoy refiriendo, es como un aparato, digamos, ¿no? Porque hay editoriales texteras, decís vos, ¿no? Que trabajan en relación a este mercado, si se quiere, un mercado seguro, que es el mercado escolar, y tienen sus propios promotores, y a su vez, no solamente las instituciones escolares, sino los mediadores de lectura, forman parte de ese aparato que Andrueto le dice, la cinta de Moebius, que es una cinta de producción infinita, ¿no? En donde las editoriales están respondiendo a esa solicitud de las instituciones, de los mediadores, y a su vez van enviando con las propuestas editoriales de textos de literatura, por ejemplo, con guías de actividades, van enviando esos promotores a las escuelas, y los docentes van como consumiendo eso, ¿no? Es como un... Es difícil salirse de ahí, ¿no? Es así como vos decís, porque además hay una cuestión muy clara, que es que el libro es una mercancía, y las editoriales quieren vender, porque son comercios. Entonces, si hay ciertos productos que venden, proyectos que funcionan con determinadas decisiones y características, no los van a cambiar. ¿Para qué cambiarlos? Si funciona bien así. Entonces, es esa tensión tan grande que hay en la literatura en general, ¿no? En el mundo editorial, es decir, el mundo editorial es, como decía De Diego, creo que era un Hannover fronte, porque creo que De Diego citaba a alguien. La cuestión es, tiene dos caras, ¿no es cierto? El arte y el dinero. Y está en esa tensión, en esa tensión constante. A ver, una editorial es un comercio, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. Quiere vender para sostenerse, para seguir funcionando. Si fuera pérdida, no podría llevar adelante el negocio. Entonces... Si me permiten, de todos modos estoy pensando cómo en las últimas décadas, o quizás en todo el siglo XX, hay mucha literatura que no entra de buena literatura para niños, ¿no? Que no va directo a la escuela. Pero que está en el recreo o está en el ámbito privado y después se va haciendo lugar. Digo, es un campo difícil de alambrar. Entonces quizás, como decís vos, Laura, ¿no? Entonces quizás lo que en este momento no pueda funcionar como tal por esta cuestión del mercado cautivo que marca Andrueto, bueno, en un tiempo sí, o quizás estos dos circuitos, lo privado y lo escolar, nos podamos ir retroalimentando. No sé, debe haber alternativas, creo yo. Y ya que interrumpí, perdón. No, es que estaba pensando en el caso de Macmillan, ¿no? Cuando yo trabajaba en Macmillan, yo trabajaba en la parte de inglés, era editora de los libros de inglés. La parte de español se tocó una colección que se llamaba Todos Distintos. Y justamente la premisa de la colección era que cada libro fuera único. ¿No es cierto? Y eran libros que no estaban pensados para el lito escolar, como si muchas otras colecciones y series de Macmillan, que funcionan muy bien en la escuela y en las ventas. Esta colección fracasó. Esta colección fracasó y se descatalogaron los libros. Tal vez porque Macmillan es una editorial eminentemente textera. La verdad es esa. Entonces, tal vez no tuvo los canales de distribución. No supo cómo manejar las instancias posteriores, las de difusión, las de exhibición de los libros. O a qué público exactamente le estaba hablando. Porque como tiene los canales muy aceitados en cuanto a lo que son libros para la escuela. ¿Querés explicar, Laura, qué es descatalogar? Es quitar de la circulación, es quitar de la venta, ¿no? Bueno, yo quisiera sumar al pedido anterior tuyo, Laura, de propuestas de letras, si querés seguir tomando nota. Dale. Y ahora se propone Bicho de Ciudad, de los Piojos. Miriam Oleggo, Canción del Pinar. Y Paula Moreira, Laura Bá, de Espineta. Ajá. De Espineta hicimos... ¿Cuál hicimos de Espineta? Bueno, El anillo del Capitán Vito. Es de Espineta, ¿no? Es el libro de lo ilustró Itzman. Quedó muy lindo. Y en relación con lo que estábamos un poco... Estaban conversando recién, Marina Veloza aporta, qué bueno es que cada vez existan más contribuyentes a colaborar con la apertura del corral. Acá hay ecos de la noción de corral de infancia de Graciela Montes, por supuesto, ¿no? Y María José Punti dice, desalambremos las escuelas. Me parece que ahí hay una propuesta interesante. Me gustó la figura. Acostemos que lo vamos a lograr. Totalmente. Bueno, ¿te parece que entremos en el terreno de la traducción? Que vayamos a ese otro universo. Sí, voy a tratar de ser más sintética, porque tardé el doble exactamente de lo que tenía previsto con el tema de la edición. Laura, ¿vos me permitís que yo te haga preguntas? No me permitís, yo te digo alguna preguntita como para orientar la conversación. Dale, dale. Y mientras tanto, por supuesto, esperamos las preguntas del auditorio. Bueno, al referirnos a traducción, cuando hacemos la reflexión sobre esta tarea, se suele usar la frase el problema de la traducción. Entonces, me gustaría que plantearas, desde tu punto de vista, qué lugar ocupa la traducción en la literatura para las infancias en Argentina. ¿Cuáles son los problemas más relevantes de este campo? ¿Y cómo es trabajar de traductora de literatura para las infancias aquí, en este país? Como para empezar, para entrar en tema, ¿te parece? Bueno, son como cuatro preguntas en una. Sí, claro, es generosa. Bueno, puedo ir de a poco. La primera es el lugar que ocupa la literatura traducida. De eso justamente hablo en la nota que publicó aquel ARRE. Es muy poquito el lugar que se le da en este momento. Hay para eso dos motivos. Uno es económico. Es caro comprar derechos de libros de afuera, sobre todo en este momento con el dólar tan alto. ¿No es cierto? Cuando uno adquiere los derechos de traducción a otra editorial o a un agente, lo que adquiere, lo que paga es un anticipo. Se paga un anticipo a las regalías futuras sobre las ventas. Y ese anticipo es en dólares y ronda, puede ser como muy bajo, muy, muy, muy bajo, 700, 800 dólares. Y en libros muy lindos, muy, muy deseados, puede llegar a 4.000 dólares. Es decir, hay que tener una espalda enorme para poder afrontar un proyecto así. Porque además, para que sea redituable, tengo que ponerle un PVP, que es el precio de venta al público, muy alto. Para que aquí muere la balanza, ¿no es cierto? Y realmente es difícil pensar que en este momento en Argentina ese libro va a vender bien. Un libro con un precio de venta al público muy alto. Ese es uno de los motivos. Pero ese motivo, por suerte, ha dejado de ser mayormente un problema. Porque en este momento hay muchos subsidios que brindan los gobiernos para el fomento y la difusión de las culturas de sus países. O de las lenguas de sus países. Sobre todo esos subsidios, los más generosos los dan los países chicos. Yo he obtenido un subsidio de las Baleares, del gobierno de las Islas Baleares, para un libro que se llama Tadá, que está ahora en las librerías. Y es un subsidio muy generoso, ¿no es cierto? Que no solo cubre los costos de la traducción, sino también de parte de la producción. Lo más caro es imprimir. Y el subsidio, los subsidios generosos cubren parte de la impresión. Entonces es así, es más tentador encarar un proyecto, ¿no es cierto? Es más tentador, porque tengo esa ayuda, tengo ese cash, esa inyección de dinero que me hace el proyecto viable. Y el otro problema creo que tiene que ver con la escuela también. A ver, y esto es un tema delicadísimo, depende de cómo se mire. Porque, claro, entiendo también el deseo de promover autores argentinos. Lo entiendo, lo entiendo y lo celebro también. La cuestión es que, ¿en qué termina eso? Y esta es una opinión personal y debatible. ¿De acuerdo? Es una opinión mía. Termina en un elenco reducido de autores y autoras que circulan por todas las editoriales con productos bastante parecidos unos a otros. Incluso en una, esto lo hablé con Carola Martínez Arroyo, quien respeto y admiro muchísimo. Tuvimos un diálogo por mail y ella me decía que, ¿en qué redunda esto? Esto es una reducción en un empobrecimiento de género. Porque todos los autores, este elenco de autores que circulan en todas las editoriales, terminan siendo cosas parecidas y en general es literatura realista. Niños detectives, privados, que quieren resolver el problema del hueso del perro. O sea, no quiero tampoco que suele a que estoy minimizando o despreciando su trabajo. Para nada. Son buenísimos escritores, buenísimos escritores y celebro el intento de, o el objetivo de las editoriales de promoverlos. Pero que haya otras cosas también. ¿Por qué solamente eso? ¿No? Esa reducción es la que me genera ciertos interrogantes y cierta incomodidad. ¿Por qué no incluimos también textos traducidos de otras épocas, de otras latitudes? ¿Por qué no nos asomamos a un mundo otro, más amplio? ¿Por qué no codeamos con el otro, con lo extraño, con lo extranjero? Voy a citar una frase de Sabater que me produjo una impresión muy profunda hace muchos, muchos años y nunca la olvidé. Nadie crece en literatura si no experimenta el pánico de lo remoto. Me parece una frase preciosísima. Y creo que hay cierta zona de confort que se ha establecido, donde estamos todos muy cómodos, los autores, las editoriales y las escuelas. Estamos todos muy cómodos. Yo querría que sacudiéramos un poquito eso, que saliéramos un poquito de la zona de confort y ampliemos la oferta. Ampliemos la oferta. Hay muy poquito libro traducido en las escuelas. Muy poquito. Y los libros que circulan fuera de las escuelas son estos proyectos carísimos, libros preciosísimos. Los primeros que vienen a la mente son los de Delvives. Son tan hermosos. Bueno, no sé si son libros producidos en Argentina. Creo que están hechos en España. Hacer un libro grande, un libro de esas ediciones de arte, con tapadura, con calados, un bello objeto. Es muy caro, ¿no es cierto? Es muy caro. La Conde, por ejemplo, los textos de la Conde están editados por el Delvives. Claro. Pero esos libros creo que se hacen en España. Si no me equivoco. La verdad es que no estoy segura. No son de acá. Bueno, traigo una pregunta que aparece en el chat de Adriana Gomer, porque me parece que es el momento más oportuno para hacerla. ¿Con qué criterios se seleccionan libros de autores extranjeros para traducirlos y que circulen acá en Argentina? ¿O lo económico esto que planteaste al inicio es lo que prima sobre cualquier otro criterio? Bueno, en mi caso, solo puedo hablar, ¿no es cierto?, por las elecciones que yo hago, lo que pienso y lo que busco es material que esté en línea con el catálogo del editorial para la que yo busco el libro, ¿no es cierto?, no busco. Es muy rara la situación, aunque podría darse, ¿no?, de que un libro me llame mucho la atención y a partir de ahí vea a quién se lo ofrezco. Podría ocurrir también perfectamente. De hecho, estoy en esa situación. Tengo un par de libros lindos que pienso que le pueden gustar a tal editorial y a tal otra no. Y estoy en el proceso de ofrecerlo. En mi caso, busco libros. Hay una ventaja muy grande cuando el libro es un texto que está en dominio público. Es decir, que no hay que pagar el derecho de publicación de ese texto al autor. Por ejemplo, en el caso del libro, cuando yo era lobo, que lo ilustró Facundo Becaglia, el autor está vivo, es Philippe Le Charmedie, el de Una Biblia. A Philippe Le Charmedie hay que pagarle los derechos de publicación de su texto, ¿no es cierto? Hay que firmar un contrato donde los derechos de publicación por X tiempo, en general son 7 años. Bueno, si el libro está en dominio público, no es necesario hacer ese pago. Y además, me resulta sumamente atractiva la idea de títulos de rescate, se llama, cuando publicás material o que se publicó hace mucho tiempo y ya no circula, ya no es conocido, entonces le das nueva vida. Es como si volviera a nacer ese material. A mí me resulta apasionante. Y de hecho he creado una colección que se llama Fantasy con títulos de rescate. No sé si respondí a la pregunta, me fui un poquito por las ramas. Creemos que no llega a través del chat, pero me da la impresión a mí que hay un margen de subjetividad también, dentro de lo que, en tu caso, como venís comentando, lo que a vos, lo que te llega, lo que te interesa como proyecto, y también algo que emerge del campo en el que vos estás trabajando, de las editoriales con las que estás en diálogo, ¿no? Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Porque así como dijimos al comienzo, cuando empecé a hablar de la edición, que hay que imaginar la situación de lectura. Es decir, cuando yo recibí las ilustraciones de Nadia, que me gustaron tanto, y pensamos en convertirla en libro, al imaginar ese libro futuro, no lo imagino suelto, lo imagino en una situación de lectura. En una situación de lectura en las manos de alguien que lo está leyendo. ¿Quién es esa persona que lo está leyendo? ¿Con qué propósito yo le acerco al libro? Eso es importantísimo cuando estamos pensando en avanzar en un proyecto. Con la traducción pasa lo mismo. Y esto me da pie para decir algo que quería decir que es muy importante. Que es justamente al imaginar la situación de lectura que va a tener mi traducción, es donde yo tomo una serie de decisiones sobre cómo voy a abordar esa traducción. Porque la traducción es siempre una tensión, ¿no? Una relación tensiva entre un texto que fue escrito antes y uno que va a surgir de este proceso de traducción en el que me embarco. Yo estoy tironeada entre esos dos polos. En ese juego de tirones, yo me puedo dejar tironear más por el texto ya escrito y la cultura y los presupuestos que subyacen a ese texto. La imagen de niño, lector que hay atrás de ese texto. La situación de lectura prevista por ese texto. ¿O me puedo dejar tironear más por la situación de lectura en la que yo imagino que mi traducción va a circular? ¿No es cierto? Y te voy a interrumpir ahí. Me vas a disculpar. Porque tiene que ver con esto, estos dos polos a los que te estás refiriendo. Y hay una pregunta que llega a través del chat de María Eugenia Poletti. Dice, me interesa mucho la cuestión de los dialectos y los modismos en relación con la traducción. Es decir, dentro de esa tensión, el tema de la lengua es un tema. Así que, si querés aprovechar a... Sí, bueno, hay mucho, mucho escrito, pensado, debatido, muchísimo, ¿no? Lo que pueda decir va a ser un granito de arena al lado de todo lo que se ha discutido y se sigue discutiendo este tema. No voy a decir nada original. A ver, históricamente los editores consideran que el español neutro es la opción más deseable. Español neutro es un oxímoron, no existe tal cosa, nadie lo habla, no existe como variedad. Es una especie de invento. Es más, hay uno más invento todavía, que es español neutro latinoamericano. Es un triple oxímoron, ¿no? O sea, español neutro latinoamericano, tres palabras que se contradicen cada una con las otras dos. Esa es la variedad que prefieren los editores porque creen que de esa forma la lectura es más fácil y es más amable el libro para lectores de toda la comunidad hispanoparlante. Yo considero que esto está cambiando. Creo que esto está cambiando. Que se va flexibilizando esa norma, eso es una norma, ese es un término muy importante en el mundo de la reflexión sobre la traducción. Las normas son restricciones, ¿no es cierto? Yo no me pongo a escribir lo que quiero, sobre todo si estoy respondiendo a un encargo de una editorial. Estoy respondiendo a todo un conjunto de pautas, de decisiones acordadas antes que yo, de lo que es aceptable, ¿no es cierto? De lo que es aceptable en mi cultura. Esta norma que habla del español neutro latinoamericano como deseable, se está flexibilizando, se está flexibilizando. Y cada vez más nos volcamos, creo que sin darnos cuenta, un poco, casi sin querer queriendo, nos vamos acercando a una variedad más local, sin caer en regionalismos o localismos muy patentes, porque tampoco es cuestión de hacer una apología de la variedad local, que resulte agresiva, ¿no es cierto? Vamos cayendo como en una variedad local, cepilladita de los regionalismos más patentes, ¿no es cierto? Hacia eso creo yo que estamos yendo los traductores de literatura en la Argentina. Yo tuve una vez en un taller una alumna española, ¿no es cierto? Y ella me confesó que le encantaba leer literatura argentina, que había leído libros maravillosos, escritos por autores y autoras argentinas, y le parecían un desastre las traducciones. Y esta es la gran pregunta que yo le dejo a María Eugenia Poletti. Si un autor escribe en su variedad dialectal, ¿por qué un traductor traduce al español neutro latinoamericano? Si la traducción es un ejercicio de escritura igual que la escritura de un texto original. Es un ejercicio de escritura creativa con la única diferencia de que tiene la restricción de estar tironeado por un texto anterior. Es un ejercicio de escritura creativa con intención, como te decía ya vos, Karina, cuando hablamos antes, ¿no? Tiene esa restricción, pero no deja de ser un ejercicio de escritura con un compromiso del orden de lo propio. Entonces, ¿por qué empezar a hablar en una variedad que no es la mía, que no conozco, y empezar a nadar en esas aguas turbias donde me voy a llevar por delante puestos todas las piedras y troncos que haya flotando? ¡Qué buena metáfora me salió, Silvia! Sos muy buena en las metáforas, definitivamente, Laura, te vamos a anotar esta también. Y ya que interrumpí, te voy a poner otra pregunta, como bocadillo así, ¿no? Cada una de estas cuestiones ameritaría un tiempo más para seguir conversando, pero vamos a ir administrando el ratito que nos queda. Estamos hablando de traducción, y a mí me aparece también la palabra adaptación. Sí, sí, tenemos que decir algo sobre esto, Laura. Todo es traducción. ¡Tiene algún grado de adaptación una traducción, o bien, en unos minutos, así de modo breve, cómo podrías plantear al menos la problemática, porque no esperamos resolver todo en esta tarde, ¿qué diferencias observas entre traducción y adaptación? Bueno, mira, es todo un tema, es todo un tema, hay muchas discusiones al respecto. Fundamentalmente te lo voy a resumir así. Primero hay que ver qué entiende quien está usando la palabra adaptación y quien está usando la palabra traducción por una y por la otra. A ver si estamos hablando de lo mismo, porque adaptación es una palabra polisémica, depende de quién la use, está diciendo una cosa o está diciendo otra. Toda traducción es una transformación, ¿correcto? Yo, algo que está escrito en inglés, un texto escrito en inglés, lo convierto en un texto escrito cantellano, con lo cual ya es otra cosa. Ya, de alguna manera, hay una adaptación, ¿de acuerdo? La equivalencia total y absoluta es imposible en la medida en que estoy haciendo un traspaso de otra lengua. ¿Qué identidad? ¿Cómo voy a poder decir lo mismo si lo estoy diciendo en otra lengua? Ya hay una distancia, ya hay un grado de adaptación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esa adaptación puede tener un grado mayor o un grado menor. Yo puedo ser más leal, Karina, ¿a vos no te gustaba la palabra leal? Es una palabra que circula en la reflexión. De tal entre nosotras. Vamos a decirlo así, me puedo dejar tironear más por este texto en inglés, y puedo ser más, puedo tener mucho más cuidado en respetar la sintaxis, el clima, el tono, todo lo que es la apuesta de este texto, sobre todo a nivel lingüístico, ¿no? Más allá de los cambios en las formulaciones necesarios, porque en castellano no se arman las oraciones de la misma manera en inglés, más allá de eso, ¿no? Puedo tratar de pegarme más a ese texto original o puedo ir estirando, es muy elástica esta relación entre un polo y el otro, muy elástica, puedo ir tirando hacia el otro lugar y puedo hacer un texto más intervenido. Les voy a dar un ejemplo perfecto rapidito. Fantasy, esta colección de rescate de las que yo les hablé antes, un texto que traduje para esa colección es de Stockton. Stockton es un autor que yo admiro muchísimo. Es un libro de cuentos que no fue traducido nunca al castellano. Entonces, en esta colección de rescate, lo que yo quiero es que el lector conozca Stockton, ¿no es cierto? Yo le traigo los cuentos de Stockton y dejo que hable el narrador de Stockton y que hablen los personajes que están en esos cuentos y muestro los paisajes por los que circulan esos personajes. Porque mi intención es hacer muy presente el universo de Stockton. En cambio, en la colección Los Fileteados de Coligüe salió un cuento de Stockton que se llama La Dama y el Tigre, pero a la tapa dice Contado por Gustavo Roldán. Porque el propósito de la colección es otro, no es una colección de rescate. El propósito de la colección es otro. Y tiene otra idea de la situación de lectura, de la situación de encuentro entre el libro y quien lo va a leer. La versión de Gustavo Roldán. Es una adaptación. Gustavo Roldán, ¿de acuerdo? Ahora, es una traducción, depende de lo que entiendas por traducción. Para mí, con mi idea de traducción, sí lo es. Es una traducción con un alto grado de adaptación. Pero no deja de ser una traducción. Ahora, si yo considero que la traducción es que debe hacerse con un respeto absoluto hacia el texto de origen, porque considero que el texto de origen es sagrado, es una versión final, única, perfecta, que debo respetar, porque de otra manera estoy traicionando tanto al texto de origen como al receptor, le estoy vendiendo gato por liebre y no Stockton. Entonces, no es traducción, porque yo lo intervine, lo amasé, lo modifiqué, lo di vuelta, lo aplasté. Ahora, si yo estoy, como dice Borges, en que ningún texto es final, porque son todos borradores, y desacralizo ese texto original, y pienso que lo que sea que signifique varía y es histórico, y va a haber tantas lecturas de ese texto como lectores, hubo, hay y habrá, no me voy a espantar si juego con ese texto. Con distintos grados de intervención. Puede ser pequeño, puede ser un poquito mayor, o puede ser muy agresivo. Pero va a seguir siendo una traducción, porque yo creo que hasta la traducción más fiel y respetuosa de la original, es una transformación, una adaptación. Es muy difícil trazar la línea, ¿no es cierto? Una alumna le preguntó a una clase, ¿cuál es la línea? Me mató, me mandó a leer ocho libros, no supe qué responderle en el momento. Me generó un conflicto tremendo. ¿Cuál es la línea que separa una traducción de una adaptación? ¿En qué momento deja de ser traducción y empieza a ser adaptación? Bueno, ¿qué le respondo hoy, si es que me está escuchando que la invité? Se llama Paula. Ninguna. Toda adaptación es una traducción. Y en esto sigo a una autora finlandesa que se llama Rita Oitinen, que es una de las que me mandó a leer mi alumna. Bueno, me gusta mucho el potencial de las preguntas que nos traen los estudiantes, y que ojalá, estoy segura que esta tarde también va a dejar preguntas, interrogantes abiertos para seguir pensando en esta temática, porque bueno, no es una temática como ya conversábamos el otro día, no es una temática de tratamiento frecuente, o más bien es absolutamente insecuente la reflexión teórica en Argentina acerca de traducciones de literatura para las infancias, ¿sí? Voy a hacer, y voy a imitar el gesto que tuvo Silvia, voy a leer un pasaje de este artículo tuyo, vos planteás siguiendo a Javid, el traductor de literatura para niños se comporta como el traductor de los sistemas en los que la literatura traducida ocupa un lugar periférico. Se va, mate. Son tus palabras, ¿no? Antes la pregunta un poco era cómo es trabajar de traductora de literatura para las infancias, y vos acá ofrecés como una primera respuesta provisoria, ¿no? No sé si querés agregar algo sobre esto, o querés que vayamos al audio que tenías preparado. Algo sobre la palabra adaptación es que es muy polisémica, por eso hay que, cuando nos ponemos a conversar o a reflexionar sobre esa palabra, primero tenemos que ponernos de acuerdo qué es para cada uno de los interlocutores la palabra adaptación, porque otro significado, y esto me da pie para lo que viene después, es, aun si yo tomo una postura muy respetuosa de lo original, con un grado de intervención muy, muy menor, lo mínimo necesario por el traspaso de un idioma al otro, hay algunas instancias puntuales dentro del texto que me obligan a una adaptación. Por ejemplo, un juego de palabras basado en homofonía, ¿no es cierto? O un texto donde juega un papel muy importante la materialidad del lenguaje, el sonido, la música, la melodía. Para no traicionar en mi afán de respeto máximo hacia el original, si la apuesta máxima de ese original es el juego con el sonido, o la materialidad de la música, yo estoy obligada a recrearlo en castellano. Si yo hiciera una traducción palabra por palabra, estoy traicionando el propósito más importante del libro, ¿no es cierto? Y en ese sentido, juegos de palabras, palabras inventadas, el máster de todos los másters es Luis Carroll, ¿no es cierto? Claro. Con sus pornos. Entonces, no sé si nos estamos acercando al cierre del conversatorio. Yo tenía un regalo para el final. Gracias, si les parece, antes de ir al regalo que corona tu presentación, voy a algunos comentarios que vienen como anillo al dedo, ¿no? Mariela Romero, hay una pregunta para vos. ¿Nos recomendás como traductoras presentar proyectos concretos o más bien porfolios a las editoriales, ya sean de acá o del extranjero? A ver, esto es, consulta en línea. En el caso de presentar proyectos concretos, deben hacer antes una buena investigación del catálogo de la editorial a quien ofrecen el proyecto. ¿No es cierto? Las editoriales tienen líneas de trabajo, tienen series, tienen colecciones. En general, van a verse muy tentadas por aquel proyecto que engancha muy bien en una serie o colección que ya tiene funcionando. Ese sería el proyecto ideal para presentar. Y sí, creo que es esta la mejor manera y no un portfolio. Porque si es que se van a acercar a ofrecer un material, piensas que el editor está re, re ocupado. No tiene tiempo de leer la oferta de una persona que no conoce, no lo va a hacer. No lo va a hacer. En cambio, si le acercan una propuesta con una línea de texto, una línea de texto, este libro va perfecto para la serie tal. Y le mandás el primer capítulo traducido y un índice. Punto. No sé si me explico. Y le escribo una biblia. Le digo, querido editor de la editorial Cal, he estado revisando el catálogo, me parece... No, ya está, no lo sigue leyendo. ¿De acuerdo? ¿No tiene tiempo? Buenísimo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y sigo con los comentarios. Adriana, que había formulado la pregunta acerca de la selección de los escritores para ser traducidos, dice que sí, que se entendió tu respuesta, así que agradece. María José Punte aporta, cuando se habla sobre cine y las adaptaciones de textos a la pantalla, se está utilizando el binomio cercanía y lejanía, mayor o menor. No decir traición o lealtad que tienen connotaciones morales. Mira, gracias María José, ahí estaríamos teniendo... Seríamos vos. Gracias, Cristina, con cariño. Esto no estaba preparado, Laura, pero bueno, las cosas son así, nos vamos encontrando, vamos resonando. ¿Qué es lo que le hiciste más porque dijera de eso? Bueno, y un comentario más de Adriana Gómer. Es muy común que nuestros estudiantes nos manden a leer sin querer queriendo. Es verdad. Totalmente. Bueno, y estamos ahora sí llegando allá a los minutitos finales, así que si te parece bien, vamos con tu regalo para la audiencia. Es decir, hablando de Luis Carol, autor a quien admiro, por supuesto, y quiero ya, como si lo conociera, sus textos son un gran desafío para el traductor, por los juegos de palabras basados en la homofonía y por los poemas. Tiene muchos poemas distribuidos a lo largo de los dos libros, de Alicia en el Espadín y las Maravillas y de Alicia detrás del Espejo, que son reformulaciones de poemas que circulaban en ese momento, en su gran mayoría. Y otros son poemas que escribió él. El más famoso de todos es Jabberwocky. El poema Jabberwocky tiene palabras inventadas que el personaje Humpty Dumpty de Alicia detrás del Espejo llama Portmantaux, refiriéndose a unos baúles que existían en el siglo XIX, que eran dos partes iguales que se abrían al medio y las dos contenían, ¿no? La ropa, lo que sea que uno guardara adentro. Eran como dos en uno, por eso Portmantaux. De hecho, Portmantaux está formado por dos partes, Portmantaux, como que Porta los abríos. El poema tiene una musicalidad muy particular, tiene muchas palabras inventadas, entonces es como que hace agua en el sentido, porque nosotros lo leemos o lo escuchamos recitado y esas palabras inventadas no nos remiten a ningún referente. O sí, porque está estructurado de tal manera que logra que nosotros creamos un sentido a partir de ese poema. Y la distribución de los acentos en yambos, los yambos son dos sílabas, la segunda acentuada, ta-ta. Entonces, este ritmo ta-ta, 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 crea una música, ¿no es cierto? Bueno, traducir ese poema creo que es el máximo desafío al que me pude encontrar y lo hice y lo hice con pasión y con un disfrute máximo. Entonces, lo que yo quería regalarles para cerrar la conversación es que escuchen el poema recitado por un actor, John Hart, a quien yo admiro mucho también, porque le pone mucho una entonación muy particular que creo que lo ayuda mucho a que pesquemos el ritmo, la música, el clima que crea este poema, y luego leerla es mi traducción y con eso cerra. Entonces, si te parece, Karina, pongo ya a reproducir el recitado de John Hart. Jabberwocky, t'was brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe, all mimsy were the borough goves and the moam wrath sartgrabe. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jug-jug bird and shun the frumious bandersnatch. He took his vorpal sword in hand, long time the manxome foe he sought. So rested he by the tum-tum tree and stood a while in thought. And as in affish thought he stood, the jabberwock with eyes of flame came whiffling through the tulgy wood and burble as it came. One, two, one, two, and through and through the vorpal blade went snick-a-snack. He left it dead and with its head he went galumphing back. And hast thou slain the jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frangious day, canoe, calay, he chortled at his joy. T'was brillig and the slithy toves, lidgaire and gimble and the wape, all mimsy were the borogos and the bow-wraths outgrave. The end of the day Era a la sarde y los flexgosos tavos grulaban y gladraban en el pórdex. Andaban languchos los borogavos y brachían los gordex. Cuídate, hijo, sí, del cuchichoco, muerde en sus fauces, prende con sus garras. Cuídate bien del ave chupchup, huye del furián de bandarras. Sostuvo su orpal espada en alto, buscó y buscó y buscó al rival manzato. Bajo el tam-tam frondoso hizo reposo y pensó largo rato. Mientras pensaba así todo brunquío, el cuchichoco fuego en cada ojo salió silfando de aquel bosque hombrío, brumburaba de enojo. Uno, dos, uno, dos, hundió y hundió, filo borpal que corta fulminante, mató a la pieza y con su vil cabeza retornó galofante. Así que al cuchichoco has degollado, dame un abrazo, hijo esplendoroso, qué día fabulís, calucalís, resoplió en su alboroso. Era la sarde y los flescosos tavos grulaban y gladraban en el pórdex, andaban languchos los borogavos y brachían los gordex. ¡Qué regalo! Bueno, no vamos a decir nada del poema, tampoco vamos a hacer preguntas, me gustaron mucho las dos lecturas, realmente. gracias, gracias, gracias por este regalo, gracias por tu presencia, por aceptar esta invitación para trabajar con esta temática en este ciclo de conversatorios y, bueno, como empezamos diciendo que empezamos el conversatorio diciendo que este es el octavo encuentro, es un cierre simbólico también, bueno, como empezamos diciendo que estaba escuchando eco, nos gustaría invitar a alguien que nos ha estado acompañando en el detrás de escena de estos encuentros y que ha estado haciendo que, bueno, que sea posible la transmisión, bueno, y que todo salga bien, así que la hemos nombrado y cada invitado también la ha ido nombrando, así que, bueno, si te parece, Laura, ahora la otra Laura, invitamos entonces a la secretaria de comunicación institucional de la facultad de la licenciada Laura Benetti, bueno, no sé, Laura, querés decirnos, querés saludar, querés comentar algo, nosotros queremos hacer público el agradecimiento desde la organización de este conversatorio, bueno, porque desde tu persona y las personas que trabajan con vos, esto ha sido posible e impecable. Bueno, no, compañera, la verdad es necesaria, pero bueno, no, nosotros simplemente hemos acompañado desde la facultad de humanidades de nuestro rol institucional, en mi caso desde la secretaría de comunicación institucional y también compartiendo un poco con las compañeras porque estoy en una cátedra de primer año con otras compañeras de profesorado a nivel inicial y bueno, hay un equipo que trabaja transversalmente en los profesorados con el tema de lectura y escritura académica y bueno, simplemente eso, la idea del acompañamiento en sostén y realmente ha sido una muy buena propuesta en la que nos fuimos entusiasmando con Silvia a las compañeras y realmente me parece que es un aporte maravilloso para la facultad, el profesorado y así un espacio de aprendizaje para todas también estos conversatorios y bueno, agradecer a Laura en este momento la presencia y la posibilidad de poder hacer este recorrido por el mundo de los libros, de la edición, de las decenas de un montón de cuestiones. Simplemente ese saludo y gracias es nuestro lugar el de acompañar a Silvia. Ahí estamos felices de esta vez. Nada más. Bueno, agradecer, agradecerle a los equipos también con este conversatorio cerramos, nos queda pendiente el de Ivana Calamita que no pudo hacerse por un problema de conexión que tuvimos ese día, lo vamos a reeditar, lo vamos a hacer luego del receso, les vamos a avisar y lo vamos a difundir como hemos hecho con los anteriores y con este. Para mí es emocionante haber podido llevarlo a cabo pero además aprendí mucho sobre todo con Laura trabajando en comunicación y todo lo que es la difusión y bueno y que cierre Laura Estefanía para mí también es muy simbólico porque con ella en muchas charlas de café y estudiando y haciendo incluso algunos trabajos juntos de maestría fuimos como delineando de lugares tan diferentes ¿no? Para mí iba todo por el lado de la escuela y la educación y para ella iba por otro lado y sin embargo nos pudimos nutrir y bueno este es como un broche de oro a toda esa formación a ese sacrificio que era viajar y dejar nuestras familias y hacer algo fuera de nuestras ciudades encontrarnos en un punto ahí así que para mí eso también es muy significativo y ver la cantidad de estudiantes que nos siguen en cada uno de los conversatorios también y sobre todo al equipo al equipo de didáctica de la lengua y la literatura uno y dos y al seminario a las profesoras a las ascriptas a las docentes auxiliar alumnas y a las estudiantes que nos siguieron nos reímos siempre porque Rocío Cuatrín siempre está es una estudiante de primer año que está primera en los conversatorios que colabora que participa al igual que Eugenia Poletti y demás y digo bueno tenemos nuestras fans y eso también es muy muy gratificante y también agradecer a la decana a la secretaría académica que nos han acompañado y también a las docentes ¿no? las docentes que también nos acompañan el personal directivo la directora de nivel inicial de la provincia que cuando yo me olvidaba de mandarle los flyers ella me los pedía para mandarlas a la supervisora se ha convertido en una red de difusión este ciclo de conversatorios y no quería dejar de agradecer digamos que la gente nos da devoluciones desde las bibliotecas populares también bibliotecarias que nos han mandado felicitaciones y bueno ese acompañamiento es valioso porque entonces quiere decir que vamos por un lugar que vale la pena transitar así que profundamente agradecidos a todos y a todas bien y ahí si me permiten ahora sí ya para el cierre oficial para Laura Estefanía nuestra invitada de hoy yo voy a leer algunos comentarios que llegan a través del chat Adriana Gomer dice excelente Alicia Melio excelente Laura bueno Rocío Cuatrini por supuesto está diciendo que ha sido todo muy lindo Cristina Farías una genialidad un regalo increíble mil gracias Laura mil gracias Laura Leonela Cabrera dice que bello muchas gracias Paula Moreira excelente charla muchas gracias gracias Laura por acompañarnos y por todos los aportes un aprendizaje enorme Nati Barri dice excelente charla excelente equilibrio para aprender de edición y traducción gracias Elena Lucetti a quien ya se ha mencionado muchas veces y que ha sido una organizadora también a través de los vínculos para este conversatorio dice gracias y le ayudarlo por la idea y organización de este conversatorio Emilia de Valle Contreras excelente muchas gracias Marina Velos gracias infinitas a las proces bueno por esta experiencia bueno y así y sigue los comentarios pero están todos en la misma línea así que gracias enormes un gusto sí gracias y gracias a Elena que estuvo invitada y no quiso participar porque quiso darle lugar a otras y a otros y bueno ese es un gran gesto que la caracteriza pero eso nos quita que en algún momento la podamos escuchar también y su vasta experiencia como editora ¿no? claro la segunda parte de los circuitos de conversatorios claro ¿por qué no? ¿cierto Laura Benetti? hay tiempo y vamos a seguir un gusto haber compartido todos estos encuentros con la audiencia alguna fiel otra renovada y bueno nos veremos en el próximo encuentro muchas gracias para mí fue un placer enorme estar acá les agradezco muchísimo la invitación un gusto muchas gracias Laura compañeras y nos seguimos viendo gracias gracias Gracias.